Pues muy buenas a todos gente que tal como estamos, estamos otra vez aquí en Castle Crashers Les contaré que mientras avanzamos que Pues he grabado esto, esta es la tercera vez que lo grabó, la primera la grabé Pero se veía como trabado, como que no sé, algo raro le pasó la grabación Y lo volví a hacer y en la segunda, bueno en la primera dije Bueno no puedo subir este video, ya lo iba a editar y todo Y dije no puedo subir estas cosas, estas porquerías a mi canal No puedo dejar que mis suscriptores crean estas cocinadas Entonces este, dije porque no lo voy a grabar, bueno ya lo grabé Mal, perdón lo grabé y este, y adivinen que Tenía apagado el micrófono, entonces se grabó todo menos yo Bueno, todo menos la voz Entonces fue como de Entonces verán que tengo un puerquito Este puerquito lo conseguí en una tienda, ahorita se les enseño Este, voy a tratar de pasarme el juego rápido para que Bueno, más bien calmado, no para Porque hace más o menos que tocan Entonces para qué ¿Por qué no le estoy pegando? Ve ¿Por qué no los pego? ¿Por qué no los estoy pegando? ¿Qué sucede? Son dos y nos movemos Uno, dos, nos vamos Vale, le pongo empecil A ver si tengo presiones Pego, we, ¿por qué no los pego? What the fuck we? Ahí esta Que cagantes son estos eh, de verdad Bueno, vamos Sigamos, vamos para acá Voy a... por otro, voy a... Muera a todos Listo Pasamos al siguiente Este burrito lo que hace es que me da mucha más vida Este... Las rutas me curan mucho, muchísimo más Entonces Por eso lo traigo, porque como acaban de ver me revientan Esos grandotes Por que no me pregunten Yo odio eso No veo nada Ah, pero tu pega Listo, muerto Venga vamos Venga se están haciendo tornados Venga se están haciendo tornados Venga se están haciendo tornados Venga Vamos a matar esos tambien Venga vamos a matar esos tambien Venga vamos a matar esos tambien Conseguir 10 puntos Conseguir 10 puntos para que me den el... El... ¡No! Y evitar que me ganen Porque tengo que volverlo a empezar Desde cero No 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 Ah que falso Venga 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 Ah falso 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 No Nada nada Cero Ay ек Venga venga, 7 Nesto 10 ¡Oh, no! ¡No! Ocho Nueve ¡Uno más! ¡Oh, my God! ¡Yes! Venga Ahora, ¿qué hacemos con esto? Este Bueno, este mapa se supone que abre Acá, este camino de aquí Este de acá Bueno, entonces llegamos aquí Y yo mate este ¡Bum! Y aquí no supe qué hacer Voy a comprarme pan, esos sandwiches que te hacen grandes Para ver si lo puedo romper, pero tampoco Entonces lo que necesitamos es el cuerno que Este Que nos van a dar ahorita Espero que se esté bien grabando todo Porque si no, va a ser un epic fail ¡Ayúdenme! Crucial El puerquito me cura Venga Monedita Muy bien Aquí rompemos esto Aquí sale Ya subimos a otro nivel De hecho, nos quedamos en nivel 20 Ya soy nivel 24 De tantas veces que lo he Pasado Porque no No Los fallos que tuve ahí Este Míos Pero pues ni modo Así pasa cuando sucede Así pasa cuando sucede Pero ellos van a morir Pase lo que pase Están un chistosillo Listo Vamos Llegamos Venga Listo Aquí rompimos estas latidas Para que consigamos Para que consigamos pasar dinero O más caraquitas Y me den dinero Quítese de aquí Quítese de aquí Quítese de aquí Quítese de aquí Que se quite Venga 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 Por Muales Para allá Pafá Puerito me da Hasta que me da Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Yo contra el mundo Muera 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 Quítese No me toque Ahora voy a abrir esto Aquí Aquí Ahí encontré esa arma No pega mucho Más uno Entonces No Hace ratito Perdí esa Y me quedé con Digo perdí esta Y me quedé con eso Y pega mucho menos Entonces me costó más matar A los de acá al lado Ahorita los van a ver Bueno chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Otra vez? Aquí está el El clip que les decía De la grabación Que no tenía voz Pero sí tenía sonido De juego obviamente Porque estaba muteado Bueno ahí está Este Pues espero que les haya gustado El video O les siga gustando Hasta ahorita el video Este Los dejo Pues con el El video Chao ¡Suscríbete! 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 Bueno ahí se supone que salían unos gigantes Pero pues esta vez no salieron No sé por qué La vez pasada sí me salieron Pero bueno Entonces vamos a darle a estos ¡Ay! Muere, muere, muere ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Oh, no me vi dinero! Mi dinero Bueno aquí vamos a ver la pala Ok, aquí sale un arma ¿Qué es esto? Ah, es una pistola No me veas feo, muérete Oh my god A ver si puedo rescatar un poco del video Que les digo que De que no grabé sonido y ahí pongo a los A los, este A lo mejor ya lo puse y ya lo vieron No, entonces yo creo que si lo voy a hacer Entonces Ok, tengo el video, solo que no tiene sonido O no sé, no sé Muere, muere, muere Este va a ser casi Seguí sacando cosas así que Vamos, muere Muere, eso Ahora si matamos a los que quedan Venga, muérense Au Muy bien Monedas Fuerquito, curame Más de estos Buaya Au Qué cara Muera Muy bien Ahí está un amigo peleando por mí Ahí no le doy Muere Oh my god Me acabo de dar cuenta de que tenía el micrófono Levantado No estaba en mi boca My god Espero que se escuchen todo lo que dije O no O les voy a subir el brumen Mala suerte Qué mala suerte O sea, ya voy grabando dos veces Y ya Estoy harto Yo no quiero grabar Porque pues es lo mismo Este dios hoy Ya maté a estos tipos Veinte veces Entonces Espero que les me escuche bien Y no tomo voy a subir la grabación Si no Ya La voy a subir así Ya me cansé Ni modo Muere 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 Venga Vamos a matar a todos Tengo que prender el micrófono Vamos a matar a este Oh no ¿Qué le pasó a mi? Güerquito No lo agarré otra vez Qué bruto Muere 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 Muy bien Espero pasar esta vez Este rápido Porque la vez pasada Si me costó Muere Me pegó No me das No me das No me das Me das Palomitas de maíz Venga No me das Desgüeciado Ah Ahí está Venga Corre Venga Yo aquí le pego Vientos Las veces pasadas Me costó más Pero pues como ya Son tres veces Que lo mato Ya no me va a costar Tanto Porque antes Me quedaba aquí parado Ahí Ahorita les digo Aquí parado Y pues me pegaba Con sus tentáculos Así Chupa Me mataba Me Me quitaba tiempo Y daño Así me pegaba Entonces Hoy ya Bueno ahorita ya Le estoy saltando Muere 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 Listo Muere Au Me pegó Múrate Cúrate No muere Ya se va Ven acá Wow Ah que falso Venga Esos amiguitos Que están ahí Me ayudaban Antes Pero pues ahora no Porque no les ha pegado Entonces Solo me ayudan Cuando le pegan Les pega Este Au Ahí está Muy bien Ya casi lo matamos Au Venga Vida 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 Aquí voy a trajer El puerquito No nada más Me dan uno de vida Así es que no No se preocupen Por eso Au 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 Muy molesto Venga Eso Eso es molesto Porque te tira Y sale abajo Entonces Y hace ratito No me dejaba levantarme Estaba pegue Y pegue Y pegue Y ya es Joder Really nigga Ole Muere 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 Así Y me pega Y así Y así se la pasaba Y se metía Y me pegaba Y me metía Y me pegaba Y luego salía Se metía Y me pegaba Y no Era una mamada eso Y vea Si me pega Y ahora va a salir A la mamá No no Au 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 Ven Ven Pégales a estos Pégales a estos Pégales a estos Muy bien No 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 Pégale a este Oh my god Solo me pega En serio En serio Venga Ya casi se muere Ya nos falta mucho Nos falta mucho Nos falta mucho Au Nos falta mucho Nos falta mucho Oh my god Au Qué desesperantes Son los jefes A veces Ya que los vas a matar En todos los juegos Ya los vas a matar Y se echan a correr Y te pegan Y Se supone que Precios no Pero pues Si luego son Tan fáciles como este Pero pues No se dejan matar Así estaba hace rato Muérete Ah Dios Eso Ahora me trae Mi mapa Bueno no el mapa El cuerno Que necesito Para eso Bueno entonces Matamos 157 118 De oro Y 498 De XP Venga Vamos a darte Ahora vamos a subir la fuerza Más fuerza Yeah Ahora aquí está la tienda Aquí es donde compré el puerquito Que les digo Aquí está el puerquito Puerquito Pociones ¿Cuántas pociones tengo? Cuatro Bueno Y aquí este me dice Grrr Y yo le digo Grrr De vuelta Bueno vamos Ok Ahora vamos Voy a ir a mi casa Para cambiar el puerquito Quiero el puerquito Este que me daba Ya ni me acuerdo Aumenta tu defensa Pero disminuye tu agilidad Oh Si es cierto Ahí está puerquito Puerquito Venga Vamos Muy bien Vamos para afuera Cuacuac Vamos para allá Pum 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 Seguimos todo aquí Acá acá Vamos para acá Y aquí le damos al cuerno ¿Cuándo vamos de Vídeo? 18 minutos Muchísimo menos Que antes Entonces yo creo que Si les pongo el 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 video donde estaban Los grandotes Para que lo vean Y ya Voy a poner ahí El Este Cortar este video Ahí a la mitad Y ponerle ese Y ya Este Poner música O algo ahí Para que se escuche algo Porque de plano Tenía el sonido El micrófono Montado No lo tenía activado Entonces Error mío Entonces espero que les haya gustado el video Este Desean que pueden dar Seguirme en Twitter En la room EmesitaGoldenCero Yo soy EmesitaGoldenCero Y los dejo Y los veo Hasta la próxima Chao Buena Nos vemos Unión Nuestra ੀ Y I U I I I I I E I I vamos a ver